Muy buenos días amigos del Evidente. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. Creación TV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, Acupuntura, Bioenergética y Mosibustión para la Medicina Natural. Hoy tenemos un programa muy especial para aquellas personas que enviaron sus mensajes que tienen algún familiar que está sufriendo de dolor lumbar, que están sufriendo de dolor de cabeza, que están sufriendo de Parkinson. Esa que estaba comiendo arroz yo ahora. Personas que están sufriendo de estreñimiento. Yo les recomiendo tomar pis. Personas que están un poco obesos. Quieren reducir grasa del abdomen. Pues yo les recomiendo un té de semillas de aguacate. Mírenlo ahí. Está muy rico. Bien. Personas que están sufriendo... Ustedes... Cualquier enfermedad que ustedes tengan. Ustedes entran en mi canal acupuntura.severino.com.es Ustedes encontrarán todas las enfermedades por orden alfabético. Y en mi canal también. Las enfermedades que ustedes no encuentran en mi blog y en mi canal de acupuntura.severino.com.es Usted me envía un mensaje. Por ejemplo... Para aquellas personas que tienen el pene torcido. Torcido. Con media luna. Así. ¿Eh? Esa persona... Nosotros le recomendamos... Que compren un aceite... Especial... Para... Enderezar el pene... En el lado contrario. Si él está... Inclinado hacia abajo. Así torcido. Entonces lo que hacen es... Compran una crema que hay. O un aceite muy especial. ¿Eh? Y la hacen hacia el pene. ¿Ve? Buscando la forma de que ustedes lo enderecen hacia el lado contrario. Si él está... Hacia arriba. Así torcido. Ustedes lo que hacen es... Enderezarlo. Buscar el punto contrario. ¿Entiende? Hasta que el pene... Eso es todos los días. Ustedes le dedican... Media hora a su pene. No sean mal agradecidos. Hay que enderezar el pene. Porque hay cuatro tipos de pene. Hay un pene que es reto. Hay un pene que... Hay un pene... Que tiene la punta fina... Y luego va aumentando el grosor. Hay otro... Que tiene la punta ancha. Y... Y la demás parte del cuerpo, pues... Va anchando también. Va... Va disminuyendo. Hay varios tipos de pene. Entonces... El pene... Lo que vamos... Vamos a hablar sobre... Sobre la... La malformación del cuerpo del pene. Existen dos técnicas... En cirugía. En la cirugía... En la medicina moderna... Hace... Una pequeña operación local. Es decir... Pone una... 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 Esta parte que está aquí... Esta parte que está aquí... Aquí vamos a hacer la... Van a hacer la operación. ¿Para qué? Para que esta parte que es más larga... Se complemente... La corta con la larga. Es decir... Que va a quedar el pene reto. Y en un mes... La persona puede tener relaciones sexuales. Pero en la medicina moderna... En la medicina china... Dice que podemos utilizar un aceite especial. Y... Buscar la forma de enderezar el pene... En el punto contrario. Todos los días, media hora... Dedicarle... Este movimiento. Si el pene está hacia abajo... Ustedes tratan de hacerlo hacia arriba. ¿Para qué? Para que el pene vaya enderezando. Y ustedes van a tener un pene feliz. Hay que proteger al pene. El pene tiene que ser... Reto. Es un pene... Guapo. Lujoso. Estupendo. ¿Por qué? Porque es un pene reto. El pene reto se ve más grande... Más largo y más bonito. Un pene de 10 centímetros... De 10 a 15 centímetros... Está... Bien. ¿Para qué más? Si el reto se pierde. Bien. Seguimos con el programa. Ese masaje... Hacia el punto contrario... Vamos a utilizar... El 6 del vaso pancreático... El 6 y el 3 del vaso concesión... Y el 36 de estómago. Más el movimiento... Que yo le acabo de decir. Es decir... Que si el pene está torcido hacia abajo... Usted lo que tiene que ser... Dale el masaje... Interesarlo hacia arriba... ¿Eh? Con un aceite especial... Con una crema... ¿Está claro? Siempre... Si está hacia abajo... Hacia arriba... Si está hacia arriba doblado... Hacia abajo... Para que coja la línea recta... Seguimos con el programa señores... Bien... Aquella persona que mandó... Un mensaje que tenía... Es... Acúfeno... Su... Su esposa tenía acúfeno... Nosotros le vamos a recomendar... Desde aquí... Desde nuestro estudio... CreaciónTV.icono... Utilizar el punto... 19... De intestino delgado... Abriendo la boca... ¿Eh? Se coloca una aguja ahí... ¿Eh? Y en mi canal... Está... La profundidad... Y todas las patologías... Que se pueden tratar... Con ese punto... Bien... No olviden... Que aquellos que tienen... El pene torcido... Tiene la solución... Tiene solución... ¿Eh? Con cirugía... O con... El movimiento... Hacia el punto contrario... Con un aceite especial... O una crema... Que no irrite al pene... Tampoco traten de trangularlo... ¿Por qué? Porque se van a quedar... Sin... Se van a quedar ustedes... Con un pene... Que no va a funcionar... Eso se hace con mucho cariño... Y mucho respeto... Si el pene está hacia abajo... Hacia arriba... Bien... Seguimos con el programa... Señores... Bien... Ahora que llegue el otoño... Es importante... Tomar té... De eucalipto... Porque el eucalipto... Sirve para la persona... Que tiene los pulmones... Pachucho... Usted tiene asma... Tiene... Tisnea... Tienes bronquitis... Cualquier patología del pulmón... Es importante... Tomar hoja... De eucalipto... Y si sobra tiempo... Pues tomes un té... Para resfriado también... Tomes un té de... Jengibre... Vaya por Dios... Señores... Muchas gracias por estar ahí... Vamos a hacer una pequeña pausa... Y en tres minutos regresamos... No cambien de canal... Que hemos venido... Para estar con ustedes... Muchas gracias... Hasta luego... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!